Si estás en este vídeo, imagino que te interesa muchísimo el juego Illuvium, que todavía no salió, pero ya algunas personas están teniendo acceso a la beta y bueno, se viene con todo en este 2022. Pero lo que te voy a mostrar hoy es una web no oficial, pero que está muy muy buena y nos puede ser muy útiles a quienes vayamos a jugar a este juego. Vamos a tener un montón de información de manera muy clara y algo que me encantó, el Illuvidex. Es como si fuese el Pokédex, para quienes hayan jugado Pokémon me van a entender, donde vamos a poder ver de forma muy fácil todos los Illuvials y sus características. Muy pero muy buenas, bienvenidos una vez más a Willy Alba in the Blockchain. Antes de meternos de lleno en infoluvial.io, les quiero contar que me dieron el acceso anticipado a la beta de Illuvium. Estoy muy feliz, me la confirmaron, todavía no pude jugarlo, pero bueno, en cualquier momento me voy a poner a probar el juego. Quiero tomarme un par de horas o por lo menos algunos días para probarlo bien, entenderlo bien y traerles el mejor video posible acá al canal. Así que si todavía no te suscribiste, te invito a hacerlo en este momento. Y además les cuento que tengo un canal de Twitch donde voy a estar streameando Illuvium. Tanto en la beta como cuando salga el juego, los distintos modos de juego. Ya que Illuvium junto a Battle Hero y probablemente Big Time van a ser los proyectos que más voy a estar streameando. Porque son los que más me entusiasman, por lo menos para lo que es el 2022. Así que si todavía no me seguís en Twitch, tenés el link en la descripción y en el primer comentario. Ahora sí, vamos a la web. Vamos a ver de qué se trata esta página que fue creada por gente de la comunidad, usuarios de Discord, fanáticos de Illuvium. Que vieron que faltaba por ahí una web de este estilo y decidieron crearla. No es una web oficial e incluso si queremos apoyarlos, colaborar con esta web, podemos hacer una donación. Yo por eso también quise traer este video para darles como un apoyo difundiéndola, llevándosela a mi comunidad. Obviamente a la web le falta todavía mucho trabajo. Tenemos una especie de blog con las últimas noticias y tenemos algunas secciones muy interesantes. Así que bueno, ya saben, infolubial.io si quieren entrar y verla con más detenimiento. Pero yo les voy a mostrar cuáles son las cosas que más me gustaron de esta web. Y la principal, la que más me atrajo, es el Illuvidex. Acá vamos a poder tener todos los Illuvials. Los vamos a poder ver en orden. Como figura acá son 202. Por lo menos hasta el momento se sabe que va a haber 202. Yo creo que después con el tiempo seguro van a ir agregando. Como pasó con Pokémon. Yo lo comparo muchísimo con Pokémon porque obviamente tiene muchísima inspiración. Pero bueno, acá tenemos entonces los Illuvials en orden. Por ejemplo, Atlas, que ya sabemos que es el primero de todos. Y como ven, si nos posamos sobre cada uno, nos muestra una descripción. Acá dice que recomiendan aumentar un poco el zoom. Que están trabajando en que sea automático. Pero bueno, lo voy a hacer. Así se ve un poquito mejor. De todas maneras, también podemos hacer clic y entrar. Ahora se los voy a mostrar. Entonces acá tenemos cada uno. Y si nos posamos, nos muestra sus características principales. Nos muestra su nombre. Nos muestra su costo. Y obviamente estas son las fusiones. Atlas se fusiona en Axon y Axon en Axodon. Si nos vamos para abajo, podemos seguir viendo todos los que hay. Hay un montón que todavía están pendientes. Porque claramente ellos los van subiendo a medida que el juego oficial los va mostrando. Incluso hay algunos que todavía no están terminados. Por ejemplo, si miramos este. Que si nos posamos todavía no están las características. En un montón. Faltan un montón. Pero si miramos, hay algunos que no hay ni siquiera un primer dibujo. Y en otros todavía no están terminados. Por ejemplo, este pingüino. Este pingüino entiendo que son las primeras imágenes que están mostrando. Que siempre las comparten por el Discord oficial. Pero bueno, habrá que esperar hasta tener el definitivo. Incluso el otro día, InfoLuvial en la cuenta de Twitter oficial compartieron un tuit. Donde mostraban que en el futuro estas cartas van a tener animación. Es decir, los Illuvials se van a mover. Y está muy bueno. Otra cosa que podemos ver es que, por ejemplo, esta primer fusión de este pingüino. Aparentemente no tiene nombre todavía. Pero por lo menos podemos ver de qué se trata este Illuvidex. Y qué útil nos va a resultar para poder tener bien claro cuáles son las fusiones. Cuáles son todos los Illuvials. Y qué características tiene. Porque, como les dije, si hacemos clic. Nos va a llevar a una ficha individual del Illuvial que hemos seleccionado. En este caso, Atlas. Y acá podemos ver toda la información. Incluso podemos ver cuáles son sus fusiones. Más, bueno, algunas imágenes. Algo de arte que tenemos acá compartido. Pero ahora seguimos porque hay más cosas en esta web. Que están buenas para tener en cuenta. Para empezar a leer. Empezar a estudiar. Porque va a haber un montón de cosas a tener en cuenta. A la hora de jugar. A la hora de entrar en batallas. Y una de ellas son las clases. Entonces acá podemos ver qué son las clases. Cuáles son las básicas. Porque tenemos cinco clases básicas. Pero después tenemos clases compuestas. Y una de las cosas que caracteriza a InfoLuvial. Son las infografías. Ahora se los voy a mostrar. Ahora les voy a explicar de qué se trata. Están muy buenas. Hacen unos laburos muy buenos. Incluso cuando ellos empezaron. Si nos vamos a leer en Sobre Nosotros lo explican. Ellos empezaron haciendo infografías. Para que de forma muy clara. Alguien que no conoce el juego. Pudiese entender cosas básicas. Bueno a raíz del buen recibimiento. Que tuvo dentro de la comunidad. Dentro del Discord oficial. Se empezaron a sumar nuevos colaboradores. Empezaron a hacer las traducciones. Tienen las infografías en diez idiomas. Más o menos. Una locura. Bueno. Ellos hacen cosas gráficas. Y bien simples. Y eso lo podemos ver acá a la derecha. En esta especie de tablita. Que nos muestran justamente. Cómo funcionan las clases. Y las clases compuestas. Nosotros tenemos que estas son las cinco. Clases básicas. Que acá también tenemos los nombres. Y acá abajo. Las tenemos de nuevo repetidas. Entonces podemos ver. Qué pasa cuando se funcionan. Dos clases. Ya sea la misma. Por ejemplo esta de arriba de todo. Que es Bulwark. Y acá abajo. De vuelta aparece Bulwark. Entonces si vemos en qué se une. Nos muestra cuál es esa fusión. Pero también pueden fusionarse. Dos diferentes. Por ejemplo Bulwark con Fighter. Entonces me da una fusión diferente. Todo esto va a influir después en el juego. En las batallas. Porque tenemos lo que es la sinergia. Podemos acá venir. Y entender bien de qué se trata la sinergia. Pero mucho más claro. Lo vamos a ver cuando vamos para abajo. Y tenemos agrupados. Nosotros vamos a tener las clases. Los detalles de la sinergia. Y cuáles son los iluviales. Que componen esa clase. Y eso lo podemos ver todo detallado. Con las imágenes. Nada. La verdad es que es muy completo. Es un muy buen laburo. Que además como les digo. Todavía les falta muchísimo recorrido. Por eso es que lo traigo. Porque me parece que va a ser una web. Con mucho potencial. Ya dijeron que quieren ir armando. O agregando. Muchas herramientas. Que sirvan para el desarrollo del juego. Entonces acá podemos entender bien. De qué se trata cada una. Si nos vamos para abajo. Vamos a poder encontrar las fusiones. Que en algunos casos. Solo las compone un iluvial puntualmente. No sé si en el futuro va a haber más. Pero por ejemplo esta. Vemos que tenemos uno solo. Y así tenemos cada una explicada al detalle. Después. Lo otro que tenemos son las afinidades. Porque cada iluvial tiene un tipo. Y acá pasa lo mismo. Podemos tener afinidades básicas. Y también afinidades compuestas. Las básicas son estas que figuran acá. Aire, agua, tierra, fuego y naturaleza. Esto también es muy muy similar a Pokémon. Y acá a la derecha tenemos la misma tablita. Donde tenemos las básicas a la izquierda y abajo. Y nos muestra qué pasa cuando se fusionan. Por ejemplo. Si fusionamos agua con agua. Nos da tsunami. Pero si fusionamos la de naturaleza con la de agua. Por ejemplo nos da un veneno. Poison. Y así sucesivamente. Y después acá tenemos otro cuadrito. Que también nos explica de forma bien visual. Cómo funcionan todas relacionadas entre sí. Porque lo importante de todo esto. Es justamente la sinergia. La sinergia que funciona. Cuando nosotros ponemos en el campo de batalla. En la arena. Ponemos iluvials de los mismos tipos. Por ejemplo. Tienen sinergia entre sí. Y nos da estos combos. O estas bonificaciones. Que nos ayuda obviamente a la hora de pelear. Y obtener distintos beneficios. Y eso también lo encontramos acá abajo. Todo con sus descripciones. Entonces podemos ver. La afinidad. La descripción. Y cuáles son los iluvials. De esta manera podemos ver rápidamente. Por ejemplo. Cuáles son los iluvials de agua. Entonces tenemos acá. Todos los que la componen. Y acá podemos ver cuál es la descripción. En base a esta sinergia. Si seguimos bajando. Tenemos las otras. Por ejemplo. Tierra. Es decir. Estas son las básicas. Todos los iluvials de fuego. Y obviamente. Lo que les decía. La descripción de cuál es la bonificación. Cuáles son los beneficios. De ponerlos en el campo de batalla. Para obtener esa sinergia. Tenemos los de naturaleza. Y tenemos los de aire. Y después ya tenemos las compuestas. Estas. Las fusionadas. ¿No? Como por ejemplo. El tsunami. Que era agua más agua. Y obviamente ya. Los beneficios van a ser seguramente. Mucho más potentes. Bueno. Ahí lo tienen entonces. Para poder ver en detalle. Con tranquilidad. Esta parte de afinidades. Y lo último. Que es lo que les decía. Que así comenzaron. Son estas infografías. Que las tenemos en español. Porque como les dije. La tienen en un montón de idiomas. Y están realmente muy buenas. Incluso alguna que otra. Yo ya he utilizado para algún video. O algún directo en Twitch. También la he mostrado. Pero si nos vamos por ejemplo. A esta. Que no sé si fue la que usé. Acá tenemos una especie de roadmap. Explicado. Mucho más en detalle. De todas maneras. Con fechas. No confirmadas oficialmente. Pero después tenemos. No sé. Esta. Donde podemos ver rápidamente. Qué es Iluvium. Cómo funciona. Qué significan. Cada modo de juego. ¿No? O algo que siempre. Hay mucha gente. Que en este mundo. De los juegos NFT. De los famosos. Play to earn. Quieren saber. Y es. Cómo vamos a ganar. Cómo podemos ganar dinero. Bueno. Acá tenemos una infografía. Donde nos muestran justamente eso. Maneras de ganar. Podemos ver. Bien. En detalle. Pero de forma fácil. ¿No? Esto de las infografías. Está bueno. Porque nos hace mucho más llevadero. Que si tenemos que leer todo un texto. Pero bueno. Hasta acá la explicación. O les mostré cómo funciona Infoluvial. Espero que les guste. Me pueden dejar en los comentarios. A ver qué les pareció. Si les parece que está buena. Si le ven futuro. Como les digo. Tiene mucho trabajo por delante. Pero es para tenerla en cuenta. Gracias por haber llegado hasta acá. Espero les haya gustado el video. Y ahora les dejo para que sigan viendo este o este. Y nos vemos en la próxima. Gracias.